Era la primera vez que lo hemos visto, yo creo El Apawit Él está equivocado El sueño es solo un síntoma de un más profundo, más peligroso rot Vete, tame el caos que plagió la tierra viviente Así que los que quedan en el futuro puedan formar su futuro Ellos te decepcionan Hay más peligro en este mundo que los ojos solo pueden ver Tienes que abrirte a sus misterios Tendrán a sus propósitos, no importa lo que maldita Y convertirte a lo que la tierra viviente necesita Sus protector No hay actualización en la fecha de lanzamiento Pero bueno Oh, vistazo a la Apawit al menos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.